Tras luchar por más de 40 días en una clínica de Valledupar, falleció Kevin Toncel Chávez de 24 años luego de un accidente de tránsito el pasado 12 de octubre en el municipio de Codazzi, Cesar. El joven se encontraba desde el pasado 12 de septiembre en la Unidad de Cuidados Intensivos UCI de la Clínica Médicos Alta Complejidad de Valledupar. Kevin José Toncel Chávez, según sus familiares, se desplazaba en una motocicleta por la calle 10 del barrio Primero de Mayo de Codazzi cuando impactó con otro vehículo similar. Toncel Chávez sufrió fuertes golpes en diferentes partes de su cuerpo siendo trasladado al hospital local de donde fue remitido a un centro de salud de la capital del Cesar, donde falleció. La inspección técnica a cadáver fue realizada por las autoridades correspondientes y llevado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar.